¡Cumbia! Dile que no quieres esperarlo por mí, por mí Dile que me quieres de verdad a mí, a mí Dile que no quieres esperarlo por mí, por mí Dile que me quieres de verdad a mí, a mí Que conmigo tú es mejor, que eres todito mi amor Que conmigo tú es mejor, porque quieres todito mi amor Que conmigo tú es mejor, que eres todito mi amor Que conmigo tú es mejor, porque quieres todito mi amor Mira nada más, mira nada más Que me tienes como un loco navegando aquí en tu mar Mira nada más, mira nada más Que me tienes como un loco navegando aquí en tu mar Oh no Que conmigo tú es mejor, que eres todito mi amor Que conmigo tú es mejor, porque quieres todito mi amor Que conmigo tú es mejor, porque quieres todito mi amor Que conmigo tú es mejor, porque quieres todito mi amor Y en la Universidad de la Cumbia El maestro Robin Revilla Dile que no quieres esperarlo por mí, por mí Dile que me quieres de verdad a mí, a mí Dile que no quieres esperarlo por mí, por mí Dile que me quieres de verdad a mí, a mí Que conmigo tú es mejor, que eres todito mi amor Que conmigo tú es mejor, porque quieres todito mi amor Que conmigo tú es mejor, porque quieres todito mi amor Mira nada más, mira nada más Que me tienes como un loco navegando aquí en tu mar Mira nada más, que me tienes como un loco navegando aquí en tu mar Que conmigo tú es mejor, que eres todito mi amor Que conmigo tú es mejor, porque quieres todito mi amor Que conmigo tú es mejor, que eres todito mi amor Que conmigo tú es mejor, porque que eres todito mi amor Y un, dos, tres, cuatro La cumbia llegó, la cumbia llegó, la cumbia llegó La cumbia está aquí, la cumbia está aquí, la cumbia ya llegó La cumbia ya llegó, la cumbia ya está aquí Sonidero, la cumbia ya está aquí Sonidero, toca la mano, mueve la cintura Toca la mano, que sabrosura Toca la mano, mueve la cintura Toca la mano, que sabrosura Todo el mundo cantando conmigo Canta con Nico Vamos, canta con Nico Canta con Nico Vamos, canta con Nico Sigue la cumbia como no, viene la gente saltando conmigo Un, dos, tres, yo Saltando, 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 saltando Y un, dos, tres, cuatro Grupo Maravilla, la cumbia La cumbia llegó, cumbia La cumbia llegó La cumbia está aquí Sonidero La cumbia está aquí Gózalo La cumbia ya llegó La cumbia ya llegó La cumbia ya está aquí Sonidero La cumbia ya está aquí Sonidero Toca la mano, mueve la cintura Toca la mano, que sabrosura Toca la mano, mueve la cintura Toca la mano, que sabrosura Todo el mundo cantando conmigo Canta conmigo Vamos, canta conmigo Canta conmigo Vamos, canta conmigo Sigue la cumbia como no, viene la gente saltando conmigo Un, dos, tres, yo Saltando, 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 saltando Desde Puebla, México Y para todo el mundo Y este es mi grupo Grupo Maravilla No voy a esperar A que tú regreses Y sé que mis lágrimas Yo ya estoy cansado De todas tus mentiras Y sé que en otros labios Podré sanar la herida Por eso déjame, déjame sanar la herida Por eso, oh mujer Déjame, déjame sanar la herida Por eso, oh mujer Déjame, 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 déjame sanar la herida Mujer no seas tan cruel Aléjate ya de mi vida Aléjate ya de mi vida No voy a esperar A que tú regreses A que tú regreses Y sé que tú regreses Y sé que en otros labios Y sé que en otros labios Déjame, 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 déjame sanar la herida Mujer no seas tan cruel Aléjate ya de mi vida Grupo Marapicha De Robin Revilla Y desde la Universidad de la Cumbia Este es mi grupo Maravilla De Robin Revilla Me pides que te bajen las estrellas Me pides que te lleve hasta la luna Que porque como tú no hay ninguna No te bajaré No te bajaré ni más Porque no tengo ni más No sé por qué no te caes No sé por qué no hay ninguna No sé por qué no hay ninguna 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 Que porque como tú no hay ninguna Que crees como una reina que estás bien chula Me pides que te bajen las estrellas Me pides que te lleve hasta la luna Que porque como tú no hay ninguna Que crees como una reina que estás bien chula Pero no No te bajaré ni más Porque no tengo ni más No sé por qué no te caes De esa nube dónde estás No te bajaré ni más Porque no tengo ni más No sé por qué no te caes De esa nube dónde estás Ni más paloma ¡Ay mis hijos! ¡Dónde te da mis hijos! Fíjate tiche vieja escandalosa, déjame dormir, pa' que los matas Mía Desde la universidad de la Cunha Grupo Maravilla de Robin Revilla Recuerdo cuando me encontré a esa mujer Recuerdo cuando me acerqué y la besé Y ella me dijo, ven conmigo Y yo le dije, quiero ser tu amigo Y ella me dijo, ven conmigo Y me di cuenta, que no era normal La llorona, llorona La llorona, llorona La llorona, llorona La llorona, llorona Recuerdo cuando me encontré a esa mujer Recuerdo cuando me acerqué y la besé Y ella me dijo, ven conmigo Y yo le dije, quiero ser tu amigo Y ella me dijo, ven conmigo Y yo le dije, ven conmigo Y me di cuenta, que no era normal La llorona, llorona La llorona, llorona Ay mamá Ay mamá, la llorona, llorona Ay mamá, ay mamá, la llorona, llorona Ay hijo, yo soy el amigo Y aquí también se hace sabor, pero también se sufre Grupo Maravilla, de Robina Revilla Por favor, atiende mi llamada Sé que estaré de vez estar cansada Pero es que es ahora, o nunca más Perdónala ahora, atiende ya Ay amiga, no sé cómo empezar La bebida seguro va a ayudar, algo que hace horas Me quiere dar coraje entre copas y un trago más Quiero confesarte que no logro mirarte como lo hacía antes Mis manos quieren darte carices que son parte de un juego de amantes Amiga, no quiero decirte amiga Quiero mucho más que solo tu amistad Mi boca la tuya la quiere encontrar Amiga, no quiero decirte amiga Quiero mucho más que tu cuerpo tocar Calmar mis deseos en tus brazos ya Marianita Revilla La princesita de la cumbia Ay amiga, no sé cómo empezar La bebida seguro va a ayudar, algo que hace horas Me quiere dar coraje entre copas y un trago más Quiero confesarte que no logro mirarte como lo hacía antes Mis manos quieren darte carices que son parte de un juego de amantes Amiga, no quiero decirte amiga Quiero mucho más que solo tu amistad Mi boca la tuya la quiere encontrar Amiga, no quiero decirte amiga Quiero mucho más que tu cuerpo tocar Calmar mis deseos en tus brazos ya Amiga, no quiero decirte amiga Quiero mucho más que solo tu amistad Mi boca la tuya la quiere encontrar Amiga, no quiero decirte amiga Quiero mucho más que solo tu amor Quiero mucho más que tu cuerpo tocar Saciar mis deseos en tus brazos ya Baila Marianita Baila Marianita Palmas, palmas, palmas Palmas, palmas Las manos arriba, las manos arriba Levantando las manos Cumbia El fin de semana El fin de semana nos vamos a bailar El fin de semana nos vamos a festejar Vente Marianita, vente vamos a bailar La cumbia está sonando y la fiesta va a empezar Baila Marianita Mueve tu cinturita esta noche Esta noche de alegría Los dos juntitos en la pista bailan Baila Marianita Baila mi gordita Baila mi güerita Baila mi caquita Baila morenita Baila poblanita Baila chaparrita Baila peruanita Baila mi negrita Baila Levantando las manos Baila Gumbia Baila 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 Marianita, no dejes de bailar Maravilla y los destino, tocando sin parar Baila Marianita, no dejes de bailar Dando unas vueltecitas, la cumbia hay que disfrutar Baila Marianita, mueve tu cinturita esta noche tú eres mía Los dos juntitos en la pista Baila Marianita, mueve tu cinturita esta noche de alegría Los dos juntitos en la pista Baila Marianita, hasta que amanezca tú mueve tu cinturita De niña tan bonita Baila, baila Marianita, mueve tu cinturita esta noche de alegría Los dos juntitos en la pista Baila Llegó el sabor Con tu grupo Grupo Magallín Y el Grupo Maravilla de Robin Revilla Tal vez te fallé por no decir cuánto me importabas Por donde sé que te quería dejar que te enamoraras Florando el paredes que es conciencia me quema el alma Hay un vacío en mi pecho y tu cariño en mi cama No sé que te fallé pero no aguanto este tormento Estoy sufriendo día a día te juro, te juro me arrepiento No sé que te fallé, no sé que te fallé, pero no aguanto este tormento Estoy sufriendo día a día te juro, te juro me arrepiento ¿Qué estamos haciendo? Estamos cumbiando el mundo Ahora extrañaré Que quizás caricia tu cabeza en mi pecho El amor que tú me daba Mi vida se ha quedado, mi vida se ha quedado desfusada Por eso mi amor espero, algún día me perdones Por malos tratos mi vida, que jamás te enamores No sé que te fallé, no sé que te fallé, pero no aguanto este tormento Estoy sufriendo día a día te juro, te juro me arrepiento No sé que te fallé, pero no aguanto este tormento Estoy sufriendo día a día te juro, te juro me arrepiento Robin Revilla, se sufre, pero se aprende Sigue, sigue, sigue Súbalo DJ Ahora extrañaré que esas caricias todas veces en mi pecho El amor que tú me dabas, mi vida, se ha quedado desfusada Por eso, mi amor, espero algún día me perdones Por los malos tratos, mi vida, que jamás te enamores Yo sé que te fallé, pero no aguanto este tormento Estoy sufriendo día a día, seguro, seguro me arrepiento Yo sé que te fallé, pero no aguanto este tormento Estoy sufriendo día a día, seguro, seguro me arrepiento Música 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 Desde Puebla, México, y para todo el mundo Grupo Maravilla, de Robin Revilla Música 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 Y con el jazz de los éxitos Robyn Revilla Música Música La cumbia, la cumbia, vamos a bailar La cumbia, la cumbia, vamos a gozar Y juntos el mundo vamos a cumbiar Con Robyn Revilla vamos a bailar La cumbia, la cumbia, vamos a bailar La cumbia, la cumbia, vamos a gozar Y juntos el mundo vamos a cumbiar Con Robin Revilla vamos a bailar ¡Oye! ¿Qué estamos haciendo? ¡Estamos cumpliendo el mundo! ¡Cumbia, cumbia! ¡Oepa, hey! 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 ¡Oepa! ¡Oepa, hey! 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 ¿Quieres ser mi novia? ¡Sí! ¡Miria, cumbia! ¡Oh, oh, oh! Hola mi nena, hola bonita, estás tan preciosa Como la primera vez cuando te vi ¿Cómo te mueves? ¿Cómo lo bailas? Con sabrosura Yo quiero volverte a ver, juntito a mí Dime si tú quieres ser mi novia Dime si tú quieres un cariño, amor Sabes que sin ti yo ya no vivo Sabes que me muero por estar contigo Dime si tú quieres ser mi novia Dime si tú quieres un cariño, amor Sabes que sin ti yo ya no vivo Sabes que me muero por estar contigo Quieres ser mi novia, la dueña de mi amor Quieres ser la reina de mi corazón Quieres ser mi novia, la dueña de mi amor Quieres ser la reina de mi corazón Dime si tú quieres ser mi novia, la dueña de mi amor Sírveme una copa cantinero Sírveme una copa cantinero Que quiero tomar cantinero Para olvidar un amor traicionero Y llegó la cumbia Y desde la universidad de la cumbia Y este es mi grupo Grupo Maravilla de Robinevilla Sírveme una copa cantinero Que quiero tomar cantinero Para olvidar un amor traicionero Ella se ha marchado cantinero Sirve más tequila te lo ruego Porque sin su amor, sin su amor yo me muero Uno, dos, tres, tomando Mi corazón llorando por culpa de su engaño Uno, dos, tres, tomando Mi corazón llorando por culpa de su engaño Uno, dos, tres, tomando Mi corazón llorando por culpa de su engaño Uno, dos, tres, tomando Maravilla Sirve más tequila cantinero Ra Porque olvidar un amor ya no puedo Cumbia Hoy quiero perderme en la bebida Ra Porque me ha matado su partida Cielo Sirve más tequila cantinero Ra Porque olvidarla yo no puedo Cumbia Hoy quiero perderme en la bebida Ra Porque olvidarla yo no quiero Que suenen los cueros Cumbia 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 Un amor traicionero Un amor traicionero Tres, tres, tomando Tres, tomando Maravilla Sirve más tequila cantinero Cumbia Porque olvidarla yo no quiero Porque olvidarla yo no puedo Porque olvidarla yo no puedo Hoy quiero perderme en la bebida Porque me ha matado su partida Y sirve más tequila cantinero Porque olvidarla yo no puedo Cumbia Hoy quiero perderme en la bebida Porque olvidarla yo no quiero Grupo Maravilla Orgullosamente Poblano Cumbia Cumbia Oye, baila Con tu grupo Grupo Maravilla De Robin Revilla Y eso sí que es cumbia Rodin Y esta cumbia Para que la gocen Los sonideros De México Y la Unión Americana Y nuevamente Contigo Grupo Maravilla Y ahora Todo el mundo Con la mano arriba Sí, 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 sí Los refletos Y los cumbia Y la Unión Americana Y ya está cumbia Y la Unión Americana Y la Unión Americana Cumbia, cumbia ¡Uepajé! 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 Música Ayer supe que vivías cuando te conocí Estaba muerto en vida, tu amor me hizo vivir Tus ojos me enamoraron cuando te conocí Tus labios me enamoraron, tu amor me hace feliz Y llegaste tú Y llegaste tú Y mi vida triste se llenó de luz Y llegaste tú Y llegaste tú Y llegaste tú Y mi vida triste se llenó de luz Estamos cumbiando el mundo Música Música Ayer supe que vivías cuando te conocí Música Estaba muerto en vida, tu amor me hizo vivir Música Música Tus ojos me enamoraron, cuando te conocí Música Cuando te conocí Música 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 Llegaste tú, y llegaste tú, y mi vida triste se llenó de luz. Grupo Maravilla Como te lo platicaré, como te lo explicaré, lo mucho que te quiero a ti. También me dices tú a mí, que para casarte, conmigo no, 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 no. Que soy muy pobre, que no tengo nada, con un rico tú quieres verte casada. Que soy borracho, y también muy flojo, que jamás te casarías con este loco. Oh, mujer interesada. Oye, shh, shh, espérame chiquita. Estamos coñando al mundo. ¿Cómo te lo platicaré, como te lo explicaré, lo mucho que te quiero a ti? También me dices tú a mí, que para casarte, conmigo no, 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 no. Que soy muy pobre, que no tengo nada, con un rico tú quieres verte casada. Que soy borracho, y también muy flojo, que jamás te casarías con este loco. Que soy muy pobre, que no tengo nada. Con un rico tú, que no tengo nada, con un rico tú quieres verte casada. Que soy borracho, y también muy flojo, que jamás te casarías con este loco. Oh, mujer interesada. Grupo Maravilla, de Rumi Revilla. Oh, mujer interesada. Y llegó la cumbia, con el pato bautista y sus balas. ¿Dónde venderán cerveza por la mañana? ¿Dónde venderán cerveza? Quiero tomar. ¿Dónde venderán cerveza por la mañana? ¿Dónde venderán cerveza? Quiero tomar. Esta es la última ronda de la casita. Esta es la última ronda, ¿a quién me la invita? Si sabe cómo me pongo, pa' que me invita. Si sabe cómo me pongo, pa' que me invita. ¿Dónde venderán cerveza por la mañana? ¿Dónde venderán cerveza? Quiero tomar. Quiero tomar. ¿Dónde venderán cerveza por la mañana? ¿Dónde venderán cerveza? ¿Dónde venderán cerveza? ¿Dónde venderán cerveza? ¿Dónde venderán cerveza? Quiero tomar. ¿Dónde venderán cerveza? ¿Dónde venderán cerveza? Quiero tomar. Quiero tomar. ¿Dónde venderán cerveza? Quiero tomar. ¿Dónde venderán cerveza? Quiero tomar. ¿Dónde venderán cerveza? Esta es la última ronda, ¿quién me la invita? Esta es la última ronda, ya la casita. Si sabe cómo me pongo, pa' que me invita. Si sabe cómo me pongo, pa' que me invita. ¿Dónde venderán cerveza por la mañana? ¿Dónde venderán cerveza? Quiero tomar. ¿Dónde venderán cerveza? Quiero tomar. Por la mañana. ¿Dónde venderán cerveza? Quiero chupar. Ay, 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 compadre. Amiga, escucha la voz de mi corazón. C maneucy casista. Como del mundo? Crowley. Síguelo, síguelo. Robbins de Díaz. Es lo tuyo. C nuanced. Empieza. Por favor, recibe mi llamada, sé que es tarde y debes estar cansada, pero es que O nunca más, perdónala ahora, atiende ya Ay amiga, no sé cómo empezar, la bebida seguro va a ayudar Algo que hace horas, me quiere dar coraje entre copas y un trago más Quiero confesarte que no logro mirarte como lo hacía antes Mis manos quieren darte caricias que son parte de un juego de amantes Amiga, no quiero decirte amiga, quiero mucho más que solo tu amistad Mi boca la tuya quiere encontrar Amiga, no quiero decirte amiga, quiero mucho más que tu cuerpo tocar Calmar mis deseos en tus brazos ya Amiga ¿Y qué hubiese pasado si te hubiera dicho que te amo y no hubieses sido tan cobarde? Ay amiga, no sé cómo empezar, la bebida seguro va a ayudar Algo que hace horas, me quiere dar coraje entre copas y un trago más Quiero confesarte que no logro mirarte como lo hacía antes Mis manos quieren darte caricias que son parte de un juego de amantes Amiga, no quiero decirte amiga, quiero mucho más que solo tu amistad Mi boca la tuya quiere encontrar Amiga, no quiero decirte amiga, quiero mucho más que tu cuerpo tocar Calmar mis deseos en tus brazos ya Amiga, no quiero decirte amiga, no quiero decirte amiga, quiero mucho más que solo tu amistad Mi boca la tuya quiere encontrar Amiga, no quiero decirte amiga, quiero mucho más que tu cuerpo tocar Calmar mis deseos en tus brazos ya Amiga, no quiero decirte amiga, no quiero mucho más que tu amistad Grupo Maravilla de Robin Remilla Pío, pío, haz el pollito, miau, miau, haz el gatito, guac, guac, haz el patito, quiquiriquí, haz el gallito Pío, pío, haz el pollito, miau, miau, haz el gatito, guac, guac, hace el patito, quiquiriquí, haz el gallito Arriba las manos, toda la gente, con este ritmo incamescente, todas las chicas están presentes, las siriecitas y las valientes Quiero ver a todas las chicas moviendo el pun, con este ritmo que te traje para pun, solteras, casadas, viudas y abandonadas Manos para arriba, no las quiero presentadas, toda esta la gente se siente acalorada, con este ritmo que empezó y nunca se acaba Pío, pío, haz el pollito, miau, miau, haz el gatito, guac, guac, haz el patito, quiquiriquí, haz el gallito Pío, pío, haz el pollito, miau, miau, haz el gatito, guac, guac, haz el patito, quiquiriquí, haz el gallito Bueno, 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 bueno Ahora vamos a ver cuantas manitas hay arriba, a ver, todos con la manita arriba Y esto dice, 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 dice La manita arriba, la manita arriba, la manita arriba, la manita arriba Y ahora decimos Alza la mano, si eres mexicano Alza la mano, si eres un poblano Alza la mano, si eres mi paisano Alza la mano, si eres centroamericano Alza la mano, los latinoamericanos Alza la mano, si eres mexicano Alza la mano, si eres mi paisano Y el grito mexicano ¡Noooo! Así que otra vez vamos a mover todas las manitas junto con los pies Vamos a bailar, vamos a brincar, pon este pasito que te va a gustar Arriba las manos, toda la gente, pon este ritmo incandescente Todas las chicas están presentes, las seriecitas y las valientes En la discoteca todo se mueve bien pun, grandes y chiquitas consumiendo quieren pun Hombros y mujeres y también los chicos raros, suéltate la greña no importa que te haya un paro Ahora sí, vamos a brincar, pon este ritmo que te va a gustar Pío, pío, haz el pollito, miau, miau, haz el gatito, guac, guac, haz el patito, quiquiriquí, haz el gallito Pío, pío, haz el pollito, miau, miau, haz el gatito, guac, guac, haz el patito, quiquiriquí, haz el gallito, míau, ha hecho el gallito, javat el el gallito, guac, 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 fañ, cuac, haz el patito, guac, 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 parañ隻. Pío, pío, hace el pollito Miau, miau, hace el gatito Gua, gua, hace el patito Kikiriki, hace el gallito Grupo Maravilla